Hola, bienvenidos y bienvenidas. Veréis, hoy voy a hacer un vídeo, varios de hecho, de sobre refinerías. Vamos a coger una refinería portátil, que esto se aprende enseguida, al poco de comenzar el juego, y vamos a ver toda la chicha que le podemos sacar a la refinería portátil. En primer lugar, vamos a poner polvo de ferrita en la refinería y se alimenta aquí con carbono. Esta ya está alimentada, o sea, le he metido carbono nada más, y veremos que con el polvo de ferrita sacamos ferrita pura y vamos a darle 306 de ferrita. Va a hacer ferrita pura, que es mucho más cara. Eso espero, mira, 2000 unidades y casi vale lo mismo toda esta. O sea, podemos ganar dinero incluso así, con la ferrita pura. Se nos va gastando el combustible, ojo, y esto lo podemos rellenar así. Metemos carbono, pamba, y ya tenemos más carbono para este. Vale, cuando haga toda la ferrita pura, veremos a ver la diferencia. Aquí está, 8000 unidades, esto es lo de menos, no vamos a hacer dinero con esto, haremos con otras cosas, pero cuando tengamos ferrita pura, podremos hacer ferrita imantada, a coste de 2 de ferrita pura por cada uno de ferrita imantada. Esto es genial, básicamente, porque si necesitamos un tipo de ferrita en concreto, pues la sacamos de aquí. Esto es una receta muy básica, que puedes hacer con el, con la refinería, y bueno, como podéis ver, creo que valía 8000, esto la vale 2000, pero esto ya vale más de 10.000, o sea, nos vale para hacer dinero, de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Si tú, la ferrita imantada, necesitases ferrita pura, puedes usar la propia refinería para que de cada uno de ferrita imantada te dé 2 de ferrita pura y volver a lo mismo. Vemos que vale, ahora mismo, 10.000 unidades, todo esto va a valer mucho menos. Vamos a ver cómo acaba. Vale a más de 10.000 unidades, acentos. Esto sigue valiendo 3000. Y esto no va a dar la talla, mira, exactamente, vale mucho menos, pero el problema, que no podemos volver a los polvos de ferrita de ninguna manera. Si ponemos aquí la ferrita pura, quedarán imantada. Bueno, eso es todo por ahora, y nos vemos en el siguiente vídeo.